El gobierno de Honduras encabeza el presidente saliente Porfirio Lobo y del mandatario entrante Juan Orlando Hernández le otorgó al jefe de Estado colombiano la más alta condecoración que entrega dicho país, la Gran Cruz Placa de Oro General Francisco Morazán, por su apoyo para el reingreso de ese país centroamericano a la OEA y por su ayuda para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en esa nación. Esta la estamos otorgando porque usted, conjuntamente con el presidente Hugo Chávez Frías, en Cartagena de Indias, se firmó después de muchos diálogos lo que es el acuerdo de Cartagena que viabilizó el reingreso de Honduras a la OEA. Al recibir la distinción, el presidente Santos consideró que el aporte de Colombia y Venezuela para el retorno de Honduras a la OEA fue un acto de justicia. ¿Cómo me complace que estemos hoy, precisamente, viendo cómo la democracia funciona, cómo aquí en Honduras hay una transición pacífica, una transición democrática y eso es la demostración de que lo que hicimos en ese momento en Cartagena con el presidente Chávez era lo correcto y tenga usted la seguridad de que Colombia estará siempre apoyando a Honduras, al pueblo hondureño. Finalmente, el mandatario colombiano aseguró que la ayuda brindada no solamente continuará, sino que aumentará. Cuando empezó el gobierno, 200.000 niños recibían atención integral. Hoy, con el programa de Cero a Siempre, se atiende a un millón de niños en todo el país.